3.481 millones, más de 2.000 millones de pesos asociados, más de 62 millones de pesos, miles y miles de licencias médicas. A más de un año de la formalización de 29 médicos extranjeros que falsificaban licencias médicas defraudando por más de 55.000 millones, este jueves se realizará un juicio abreviado en el que se condenará a 11 médicos y 3 captadores. Se pedirá una medida especial para algunos de ellos. Lo que estamos solicitando es una sanción inédita, que es la expulsión del territorio nacional de aquellos médicos que han cometido fraude con licencias médicas. Y para aquellos médicos que no cumplen con los requisitos para ser expulsados del país, pues que se les aplique la máxima sanción penal. De los casi 30 profesionales que fueron formalizados, 7 de ellos, los cabecillas de la organización, están en prisión preventiva y 21 están con arresto domiciliario total, arreigo nacional y prohibición de emitir licencias médicas. La orden de detención se pide por varios delitos, emisión fraudulenta de licencia, fraude subvención, asociación ilícita. Pero, ¿cómo operaban? Cinco profesionales chilenos reclutaban a los médicos extranjeros para que vinieran a nuestro país a entregar licencias médicas falsas. La agrupación hacía todos los trámites, se preocupaban de los RUT e incluso le entregaban casa al doctor Foráneo que se prestaba para este fraude. Realizaron varias instituciones públicas que dicen relación con médicos emisores masivos que estaban afectando gravemente el erario fiscal. Se emitieron miles de licencias médicas e incluso un solo doctor generó más de 16 mil en un solo año. Hablamos de Samir Rivaldo Hernández, un profesional colombiano oriundo de Barranquilla que se estableció en Chile y llegó nada más y nada menos que a producir licencias cada 150 segundos. Rivaldo Hernández actualmente se encuentra en prisión preventiva. Un prejuicio de 700 mil millones de pesos que ya se calcula equivale más o menos al 25% del presupuesto que tiene FONASA para el subsidio por incapacidad. Fiscalía y abogados querillantes solicitarán de manera inédita la expulsión del país de los tres imputados colombianos identificados como Kevin Pérez Cartagena, Cristian Liedezema Vargas y Harrison González Murcia. Esto en virtud de que ellos una vez que ingresaron al país se dedicaron inmediatamente a cometer el fraude de venta de licencias médicas. Por lo tanto sin tener ningún tipo de arraigo ni residencia en el territorio inmediatamente ya estaban cometiendo este delito. Por lo tanto además entendiendo que cumplen con los requisitos de la ley de migración y extranjería estarían dispuestos a cumplir de manera alternativa la pena a través de la expulsión del territorio. Una investigación que comenzó en junio del 2022 y que luego de más de un año de la formalización de los involucrados tendrá la audiencia de juicio abreviado para condenar a la primera mitad de ellos.